Y a continuación queremos reconocer los logros y la trayectoria de nuestros exalumnos. Y este año la encargada de presentar este premio es la directora de programas de posgrado, la doctora Ana Rosa Adanilla. Le damos la bienvenida nuevamente. Buenos días, doctora Ana Rosa, otra vez. La invitamos a encender su audio. Ahí sí, ahora la escuchamos. Nuevamente, un saludo a todos. Hoy día voy a representar a Flora Miyagi, que estaba encargada de esta presentación, pero lamentablemente parece que en esta zona hay problemas de la tecnología y he tenido que reemplazarla, con mucho gusto. Es para mí un enorme... Perdón, está en la rosa, no es sobre el problema. Ah, adelante, Florita. Fijo bien pesado. Ok, ok. Gracias a la rosa. Sí, sí, fue un problema de última hora. Muchas gracias. Sí, en este día del reencuentro alumni, tengo el honor de presentar al exalumno destacado del año. Se trata del ingeniero Richard René Contreras Vilca, gerente general de Pan American Silver Perú, egresado y diplomado en gestión estratégica para la nueva minería 2006. Nuestra historia empieza en el Cusco, al sur del Cusco, específicamente en Paruro y Acomayo, lugares en donde se conocieron y se casaron los padres de Richard. En su afán de progresar como tantas familias peruanas, ellos migraron a Arequipa y después a Lima. En instalada en Lima, la familia creció y tuvieron cinco hijos, dos hombres y tres mujeres, siendo el mayor de ellos el Richard. No sé si está pasando las fotos, todavía no. Richard estudió la primaria en un pequeño colegio público y la secundaria en la gran unidad escolar Alfonso Garte. Desde niño, su sueño era ser ingeniero de minas, por ello debía prepararse para ingresar a la uni, así que luego de terminar su jornada de trabajo en una ferretería, se iba a la academia preuniversitaria. Y así logró ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Estudiando duro, combinó exitosamente los estudios de ingeniería de minas. Y al igual que Richard, sus cuatro hermanos también lograron estudiar una carrera universitaria. ¡Qué gran empuje de esta familia! Respecto al desarrollo profesional, podemos decir que en sus primeros diez años, trabajó en varias empresas mineras, proveedoras y consultoras, lo que le dio un mejor entendimiento de todo el negocio. Empezó en 1984 trabajando en Corporación Minera Nord Perú como Forman, luego en San Ignacio de Morococha, en Borg-Longier, en Kilporn SNC Lavalán y compañía San Martín. Luego pasó a Volcan, compañía minera como superintendente de planeamiento, donde trabajó durante cuatro años. Siguió en Glencoe, en los que no ales en la unidad de Yauriliacu, donde ocupó los puestos de superintendente técnico, gerente de operaciones y gerente general, todo eso durante casi diez años. Y desde 2013 trabaja en Pan American Silver Perú, filial de la empresa canadiense Pan American Silver, la segunda productora de plata primaria a nivel mundial, primero como gerente de operaciones y luego, desde el 2018, como gerente general. Hoy podemos decir que el ingeniero Contreras cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en las áreas de operaciones subterráneas, tajo abierto, planeamiento y proyectos. Ha trabajado en la minería y conoce todas las tecnologías, desde la minería convencional a la mecanizada y ahora impulsando la digitalización. A lo largo de su carrera, ha implementado y liderado sistemas sostenibles en la gestión de seguridad, salud y medio ambiente, logros que han sido reconocidos como tales, recibiendo distinciones como empresa minera sin accidentes en un año. Y eso repetidas veces. Un rasgo del ingeniero Contreras es que se preocupa por las personas, se enfoca en la formación de equipos de alto rendimiento y el desarrollo de las capacidades del personal a su cargo. Considera que el trabajo con pasión, con motivación, hace una diferencia. Está cerca de las personas, ejerciendo un liderazgo cercano, visible, especialmente durante esta pandemia en la que se tuvo que atender las necesidades de salud de los trabajadores y de las comunidades cercanas. Ha demostrado, ciertamente, poseer una gran sensibilidad social y experiencia para trabajar en el cierre de brechas con las comunidades más pobres. Ya en el plano personal, le cabe señalar que el ingeniero Contreras se casó con Esther Soledad Acevedo. Ella lo acompañó en su travesía por las unidades mineras cuando era usual que las familias viviesen en los campamentos mineros y la familia, un gran soporte para él, se completó con la llegada de dos hijos que hoy ya son profesionales. En resumen, el ingeniero Contreras es un excelente ejemplo de los valores que Gerenz propicia de crear valor económico con responsabilidad social y ambiental en las empresas. Por tanto, por sus cualidades personales y por sus logros alcanzados, la escuela de posgrado Gerenz considera que el ingeniero Richard Contreras es un modelo a seguir. Y cedo a él el uso de la palabra como exalumno destacado del año, solicitándole, por favor, que muestre el trofeo que le hemos entregado. Gracias. Nada, Flora, muchas gracias por tus palabras. Y aquí les muestro la distinción que me ha hecho llegar a Gerenz. Ok, gracias. Lo invitamos a mostrarlo, por favor, delante de su pecho. Sí, sí. Ahora, más cerquita, más cerquita de su cuerpo, por favor. Déjame. Ahora sí lo vemos perfectamente. Tremenda distinción. Bueno, quería empezar agradeciendo a Gerenz, la escuela de posgrado, por haberme distinguido como el exalumno destacado del año 2021. Mi profunda gratitud por tal deferencia. A continuación, quería hacerles un breve resumen sobre mi trayectoria de vida, aunque ya Flora haya hecho ya un breve resumen. Mis padres nacieron en la región del Cusco y como todos inmigrantes, se vinieron a Lima a buscar un mejor futuro para sus hijos. Así que, temprana edad, pude visitar la provincia de Acomayo, donde nació mi madre, que en paz descansen, y luego visitar el distrito de Acha, donde nació mi padre. Ahí pude ver lo hermoso que era nuestro país, con sus montañas, quebradas y ríos. Ese contacto con la naturaleza me inclina más adelante en mi vocación hacia la minería. Terminé mis estudios en el Gran Unido Escolar Alfonso Ugarte en el año 75. El año 76 me hubo exámenes de ingreso en la UNI por tema de huelgas, por lo que en ese año trabajaba en un local por el Instituto de la Victoria y por las noches me iba a la academia de preparación que quedaba por el centro de Lima, persiguiendo con ahínco mi sueño de ser profesional. En el año 77 ingreso a la UNI, luego de otras paralizaciones por huelgas, concluyó la carrera en Ingeniería de Minas en el año 83, luego de haber hecho prácticas pre-profesionales en las minas de Rauri y Guarón, minas emblemáticas, los años 81 y 82 respectivamente. De esa época de estudiante, ahora muchos se han convertido en destacados profesionales y exitosos empresarios, algunos presentes aquí y a quienes van mis saludos. En el año 84 inicio mi carrera profesional como Foreman en Corporación Minera Nord Perú, el Grupo Zarco, una mina en el norte del Perú, mina con un minado totalmente convencional, donde todavía se usaba el minado con madera denominado el cuarset, para lo cual era necesario la regla a nivel diplomada para la distribución de los esfuerzos. De esa época, recuerdo que se me viene a la memoria, es la de haber trabajado con un jefe de origen alemán, Walter Eberhard, de férrea, disciplina alemana, quien nos mostró la importancia del control de los costos, la importancia de innovar y el compromiso hacia el trabajo. A mediados del 88 me vino a trabajar a la mina Santiciente en Chanchamayo. En esta mina ya habían iniciado el minado mecanizado con escutrán y yumbos, en los famosos mantos Jesús Alfonso, con altas leyes de fin, lenda rubia, la muy conocida. En esta mina iniciamos el lanzado de Chocli Vía Húmida, con un contratista de gran renombre, y el control de calidad lo hacíamos con una consultora donde trabajaba Víctor Rodríguez. Ojalá esté presente. En esa época yo estaba a cargo del área de ventilación, y una deuda con Víctor es que tenía que hacer los planes de ventilación de la mina, pero en la placa de los ventiladores solamente registraba los caudales. No había datos de las presiones y tampoco teníamos los mediores de presión. Así que con su apoyo hicimos unos mediores manuales y pudimos obtener los datos tan necesarios para hacer las simulaciones e iteraciones en hojas de Excel. Todavía la empresa no contaba con los software de ventilación, pero pudimos presentar los planes de ventilación a tiempo. Toda una experiencia para poner en ejecución los conocimientos adquiridos en la universidad, a pesar de las limitaciones. Luego, a inicio del año 95, me invitan a trazar a Warland Gear, una empresa canadiense, proveedora de equipos, entre ellos máquina diamantina, con la que tuve la oportunidad de adquisitar muchas minas en el Perú, la fábrica de Norway, en Canadá, y algunas minas canadienses en la zona de Sartre. Toda una gran experiencia de vida donde la persona debe generar empatía, confianza y transparencia con el cliente para cerrar negocios. En el año 98, me uno a la empresa de ingeniería Kilgore SNC Lavaline, donde sacamos adelante el proyecto de liquidación bacteriana de oro e infraestructura en la mina Tamboraque, que adicionalmente comprendía de hechadero de mineral realizado con álima, y el área de chancajo en interior mina, para lo cual se tuvo que hacer grandes cavidades con altura de 12 metros, lo que colocaba en sostenimiento y soporte. Este fue todo un desafío, pero pudimos resolverlo con gran éxito. Luego, a mediados del 2000, me invitan a unirme a la compañía minera Volcan y el área de planeamiento e ingeniería de la unidad administrativa Yavli, que tenía la administración de las minas subterráneas Andechagua, San Cristóbal, Carahuacra, Titio, y los tajos abiertos Tondorú Minurte y Tondorú Misur. Un gran logro fue implementar el lanzado de choque de vida húmeda con camiones mix y brazos robóticos de lanzado en las minas de Andechagua y San Cristóbal, lo cual ayudó a mejorar tremendamente la seguridad y la productividad de esas operaciones. En ese tiempo, tuve la oportunidad de viajar con un grupo de profesionales peruanos a la Escuela Nacional de Seguridad y Salud, ENCHA, de Estados Unidos, o en Virginia, donde pudimos ampliar nuestros conocimientos en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Luego, a mediados del año 2004, me incorporo a trabajar a la empresa Mineral Los Kenuales, Uliaya Uliaku, subsidiaria del grupo Glencore PLC, donde implementamos el minado mecanizado de trabajos largos y, asimismo, se puso en exclusión los sistemas de sensores sísmicos con geófonos para el control de estallido de rocas, el sistema canadiense muy frecuente que sucede en minas de gran profundidad, logrando mejoras significativas en la gestión de la seguridad y productividad, recibiendo el Instituto de Seguridad Minera, ISEN, premios en la categoría de minería subterránea de los años 2011 y 2012. Por otro lado, en esa época, también logramos recircular el agua de tratamiento de plantas, aplicando ya en esa época lo que hoy se denomina economía circular. Todo es una experiencia con las innovaciones tecnológicas. En el año 2006, mi jefe, Fernando Café, me envía el diplomado de gestión minera en Jérens, una gran experiencia de vida en la que pude ampliar mis conocimientos en varias disciplinas importantes del que hace el minero. A mediados del año 2013, me invitan a unirme a Panamérica en Chile, Perú, como gerente central de operaciones de las unidades Argentum y Guarón. Durante mi liderazgo, impulsamos el minado mecanizado de ventas angostas con el método de su level topic, el reemplazo del minado convencional. Hemos trabajado en forma conjunta con fabricantes peruanos, con la finalidad de retirar de la línea, con equipos más angostos para cada uno de los procesos unitarios de explotación minera, con la finalidad de retirar de la línea de peligro a nuestros trabajadores, logrando mejoras sostenibles en la gestión de seguridad y recibiendo premios por parte del ICEN en la categoría de minería subterránea por las minas Argentum y Guarón en los últimos ocho años. Adicionalmente, Pascor tiene el premio Chairman Safety Award, por la cual nos han distribuido a las minas Argentum y Guarón en los últimos años. Adicionalmente, se han logrado excelentes mejoras en la productividad y los costos de los procesos, reduciendo el cash cost en dólares por onza de plata, por ser la plata nuestro principal metal, de aproximadamente 20 dólares en la onza de plata hace ocho años, a un promedio de 4 dólares en la onza de plata en los últimos años, contribuyendo significativamente para la corporación, un importante flujo efectivo en estos años. Ya durante mi gestión como gerente general de Paz Perú, Pascor logró la adquisición de las operaciones de Tajo Resources, incorporando las minas de oro a Tajo Abierto del Norte, la arena y Chahuindo. Toda una experiencia, el proceso de integración de dos culturas organizacionales diferentes en tan poco tiempo, pero lo hicimos con un gran equipo y el soporte de mi jefe Andrés Daz. En estos más de dos años y medio, con las operaciones del norte, se ha implementado un sistema de radares y estaciones robóticas para el monitoreo en línea de posibles fallas o fracturas en los taludes de los pits. Adicionalmente, se ha implementado un sistema de monitoreo de sonoría y simpatía en la arena y Chahuindo. Ambas tecnologías han traído consigo mejoras significativas en la gestión de la seguridad y también en la productividad. Este año, la unidad de la arena fue premiada como una de las minas más seguras en la categoría de minería superficial, lo que está por el ICEN. Asimismo, en los últimos dos años, la contribución de Paz Perú a Pascor se ha incrementado en más del 50% del flujo efectivo. Tremendo logro del equipo que dirijo y del cual me siento muy orgulloso y da mi agradecimiento a todos ellos por hacer una producción limpia que genere valor. Adicionalmente, he formado parte de los consejos directivos del Instituto de Seguridad Minera, ICEN, durante el periodo 2011-2012, promoviendo las mejores prácticas en seguridad y salud y actualmente he formado parte de la directiva del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú que preside Víctor Bovis, donde buscamos promover el desarrollo sostenible en el sector minero, ser líderes de opinión para ayudar a poner en valor la cartera de proyectos mineros y así generar los recursos económicos necesarios para el cierre de brechas de desarrollo humano y generar bienestar para todos nuestros compatriotas. Resumiendo, mi trayectoria puedo decirles a las nuevas generaciones que perciben sus sueños, la profesión o actividad que escojan ponganle toda la pasión y disciplina y transiten por la vida con valores que significan su vida y sean éticos. También he de recalcar que uno de los éxitos para la sostenibilidad de cualquier empresa es el desarrollo del capital humano. Factor clave en cualquier organización y puedo decirles que Jerez me ayudó a ampliar mis conocimientos y desarrollar mis habilidades para gestionar personas y armar equipos de alto rendimiento que todo líder de una organización requiere. Mención especial para mi esposa Soledad, agnegada madre y compañera quien me viene acompañando en esta trayectoria de la vida por más de 31 años y decirle a mi hija Gabriela y mi hijo Ricardo que me siento muy orgulloso de ellos. Finalmente, mi agradecimiento a Jerez de Escuela de Postgrado por la distinción de haberme nombrado ex alumno destacado del año 2021 y mi gratitud a todos los amigos aquí presentes, destacados profesionales y exitosos empresarios y también a mis familiares que me acompañan en esta emotiva ceremonia. Muchas gracias. Felicitaciones, ingeniero. Un aplauso virtual por este merecido reconocimiento que realiza Jerez de Escuela de Postgrado a usted y por los valores y por su impecable trayectoria y por todo el camino que tiene por delante de éxito con el ejemplo hacia su familia, hacia sus hijos y por supuesto también hacia todos los colegas. Felicitaciones, ingeniero.